Bienvenidos sean todos a este nuevo video para el canal, como siempre, quien les habla aquí Yami Ruiz Y bueno, antes del inicio de este video les quiero mandar sus respectivos saludos y agradecimientos a todos los suscriptores que han decidido volver a ser miembro del canal y de esta manera apoyar mi contenido Y bien chicos, aquí estamos, un breve video, bueno realmente no es tan breve porque posiblemente me eche más de 30 minutos en bueno, montar la nueva niña, la RX 7800 XT que me compré recientemente Bueno, voy a aprovechar esta oportunidad, voy a grabar un videito porque hay algunas personas que les gusta ver este tipo de videos A mí las personas me resultan aburridas pero sé que a uno de ustedes les fascina Voy a aprovechar de grabar y también voy a limpiar mi PC porque tengo cilos que no le hago mantenimiento Sin exagerar, mi PC no la he visto pero sé que debe dar un asco horrible Porque creo que no le hago mantenimiento desde mayo o junio de este año, entonces debe estar muy llena de polvo Entonces vamos aquí a sacar el case Tengo aquí abajito Pesa un montón mi PC la verdad Vamos a retirar acá los cables Para poder subir el case a la mesa, al escritorio Y proceder a bueno, a quitarle todo ese polvo que debe tener acumulado Bueno, disculpen de antemano muchachos el ángulo del video Pasa que bueno, yo no tengo mucho espacio acá en mi habitación y se me es un poco complejo grabar este tipo de contenido Bueno, aquí ya tenemos a la máquina de guerra Como les dije, full polvo, está súper sucia, de hecho se nota demasiado El polvo que tiene, es que la verdad sí, tenía bastante tiempo sin hacer el mantenimiento y me pasé La reconozco que bueno, he descuidado bastante mi máquina los últimos meses Y sorprendentemente con todo y eso las temperaturas que tiene no son alarmantes Igual puede estar peor Ahorita capaz consigo una rata muerta Ok, primero vamos a quitar un poco el polvo con la brochita Después utilizo el soplador porque tengo un soplador de aire ahí por allí Vamos a retirar esto con calma Ok, no sé qué hace eso dentro del PC Ni sé qué es, pareciera como cereal No sé cómo llegó ahí pero estaba allí Y quizá tenga meses o semanas Y retiremos un poquito el polvo por acá abajo Vamos a retirar la RX 6600 XT Aquí está también full llena de polvo Esta es la gráfica que me ha estado acompañando los últimos, creo dos años o un año y medio Ya no recuerdo cuánto tiempo tiene esta gráfica Pero sí recuerdo que la compré en el apocalipsis de la minería Y me costó casi 600 dólares esta tarjeta de video Literal, esta gráfica me costó más que la 7800 XT Pero bueno, aquí está, hora de jubilarla, de cambiarla Vamos a comparar un poco los tamaños Veamos En su momento yo pensé que la RX 6600 XT era grande Pero si la comparamos con la 7800 XT, Dios mío Nada que ver Es bastante grande la diferencia de tamaño Ok, voy a buscar el soplador Invertir en este soplador fue lo mejor que pude hacer en mi vida O sea, con esto tú limpias la PC súper rápido y te ahorras tiempo No solo eso, también te sirve para limpiar otras cositas en el hogar Para limpiar mi habitación también lo he utilizado bastante Quita el polvo muy rápido y de manera efectiva Lo que sí me gustaría comprar a futuro Sería una aspiradora Vamos aquí a limpiar todo Vamos a limpiar el disipador No voy a retirar el disipador porque realmente las temperaturas al CP1 son elevadas Pero sí voy a quitarle un poquito el polvo a los ventiladores y demás Para que no esté tan cochino Ok, ya la PC prácticamente está limpia Lo que voy a hacer a continuación es retirar la tapa lateral Porque necesito conectar la 7800 XT Y esta gráfica utiliza dos conectores de 8 pines Si yo ahorita tengo disponible únicamente un conector de 8 pines Que era el que utilizaba en la 7600 XT Entonces tengo que retirar la tapa Y conectar un nuevo cable a la fuente de poder Porque si tengo una fuente modular Es la Superflower Lidex 3 Una fuente full modular de 850W Gold Y bueno, esto tengo que conectar otro cable Para poder alimentar Disculpen, de manera correcta la nueva gráfica La verdad es que bueno Esto es un trabajo un poco tedioso Porque bueno, tengo que lidiar con esta maraña de cables Ok, todo listo Ok, todo listo Aquí ya estamos Conecté de una vez también un Sleebit Ok, vamos a retirar el plastiquito Esta es la parte favorita de muchos Retirar el plástico de nuestros jugueticos nuevos Y aquí vamos Gracias por ver el video. 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 Se me cuidan y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye. Chaito. Recuerden suscribirse.